A ver María, o sea, me dan ganas de vomitar encima de mí mismo, o sea, tengo que hacer el video, o sea, dos veces seguidas, ¿por qué? Porque la primera, o sea, se grabó mi voz, pero, o sea, porque no se habló fuerte, pues no se oyó, y ahorita porque le puse en interno, pues, con el grabador que estoy grabando, pues, o sea, le puse en interno, y así, o sea, nada más grababa la música, o sea, nada más grababa la voz, me acabo de dar cuenta, y pues, a mí no me gusta mucho, pues, el geometría, así, voy a bajar la música, voy a bajar la música para que oigan más mi voz, y de qué voy a esto, pues, que o sea, el malo, nunca me ha gustado el geometría, bueno, sí me gusta, nada más que lo que pasa, o sea, me desespero muy fácilmente, porque soy malo jugando, y como vieron ya, lo máximo que he llegado, o sea, ni más bien fácil, este 94, o sea, justito cuando iba a llegar, se faltan 6%, y como para hacerte sufrir más, el jugo, o sea, para hacerme sufrir más, el juego, o sea, más, o sea, pierdo justito, o sea, no puede haber nada peor, o sea, lo hacéis de, o sea, mira, Jefferson, shiu, o sea, o sea, aslında, da pele다, o sea, o sea la música de este, o sea, me encanta, es la mejor música de todo el juego, para la música, o sea, es como que, uuuh, uuuh, se siente, te sientes con ganas de todo con esta música, o sea, es la mejor música, o sea, no puedo perder aquí, no puedo perder aquí, es lo más castigante perder aquí, oh, como odio, perdón, o sea, están desesperantes esto, bueno, es que hay un nuevo color, ya no es mucho, o sea, mi nivel favorito y no lo puedo pasar, o sea, doy lastima, este, este, la canción nunca me llegó a gustar, porque, porque, o sea, solo oíganle, o sea, nunca me llegó a gustar esta canción, a lo mejor, pues, a ustedes, si les gustó, no les gustó, pero pues, es mi opinión, no, sus opiniones siempre van a valer, hasta más que la mía, uuuh, después, en master progreso, vamos a ver, vamos, 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 tiene que ser, tiene que ser, ha empezado, a ver, vamos a ver en práctica, sé que, no, mejor, Si estoy a punto de llegar Casi voy a querer ya Si pierdo Muy bien, muy bien Que lastima que va No, sabes que Nos vamos a ir hasta el más difícil Bueno, el máximo que hay aquí Como está el deadlocket O ese tipo de cosas todas raras Con una carita del diablo Es buenísimo, puedo hacer eso O sea, lo primero O sea, siempre fue así Así siempre dije No, sabes que O sea Bueno, vamos a jugar un nuevo último Sonó el preciso Llegamos como un 20 por un 30 por un 130 O sea, cuando vas a comenzar el nivel Yo te sientes O sea, súper motivado Pero cuando ves que pierdes Y cuando te falta tan poco O sea, ten ganas de sacarte los ojos Para mí Para mí son los ojos más excelentes Que yo conozco Dios santo, Dios santo No me digas que lo gana Como una patada de entrepierna Lo que pasa es que Aquí lo voy a dejar O sea, pues Tú Rastrígame la cara A lo mejor en la descripción Con un video que Quieres mejor que yo Bueno Adiós Adiós